Hola, buenas tardes. Pues la idea es que una vez ese proyecto de acuerdo sea aprobado por el Consejo de Medellín, los ciudadanos puedan acceder a él. Eso sería más o menos a partir de abril de este año. La idea es que los contribuyentes que tienen alguna deuda hasta antes del 14 de diciembre, pues puedan precisamente ponerse al día con estos descuentos para intereses y también para las sanciones. Para que aquellas personas que tienen deudas puedan pagar el capital y un porcentaje del 40% de sanciones e intereses a la administración hasta el 31 de mayo. Después del 31 de mayo podrán acceder a unos beneficios hasta el mes de octubre que van al 60% del pago de sanciones e intereses y el pago del capital. Para mí es una medida muy bien porque le queda una más facilidad de pagar. Con el proyecto de acuerdo, la administración municipal busca sacarle provecho a una herramienta que quedó consignada en la nueva reforma tributaria que fue aprobada en 2016 en el Congreso. La idea del municipio es recuperar la cartera, que hoy es bastante alta. Por ejemplo, el tema de industria y comercio ya llega al billón de pesos, mientras que el predial a los 900 mil millones de pesos, es decir, casi una cartera de dos billones de pesos. Con ese paquete de medidas de descuentos que comenzaría a funcionar a partir de abril, la idea es que 280 mil ciudadanos de Medellín se beneficien. De hecho, lo que busca eso es precisamente no tener que castigar las finanzas, es tratar de buscar eficiencias en el proceso y que aquellas personas que actualmente están en mora con la administración puedan inmediatamente ponerse al día con esas obligaciones, terminar estos procesos como corresponde y recuperar la cartera que está pendiente y que en algunos casos incluso puede que sea irrecuperable dependiendo de situaciones que tengan ciertos contribuyentes. Según la Secretaría de Hacienda, con estos incentivos tributarios que dependen de la aprobación del Consejo de Medellín, la ciudad espera recaudar al menos 25 mil millones de pesos de esa cartera que hoy tiene. Por ahora, hasta la información, Manuel Gallego, Noticias Telemedellín, 20 años con voz.